Y ahí es el saludo para la familia Hernández, sonido ámbar de Marcelo Otaña, de San Luis de Ochoa, ¿ahí está el saludito? Corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado, esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalar un corazón placero Y siempre fuiste tú, quien estimó mi corazón y no fui yo el primero, me amaba, me te da Y ahora solo resistí mi alma y no puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad un loco reemplazarete ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Esa no! Y el saludo para mi amiga Misty, por su cumpleaños de suerte de nuestro amigo C.E.B. Saludos para la famosa R.I.P. y el famoso de Natalito Picharito Pepe Se llama el corazón de acero niños, producción 2018, lo recordamos hoy en vivo, Grupo Quintana Salsa, profesores, que salga de la maldita orquesta, profesores Y este es el saludo para la familia C.E.B. Saludos para la familia C.E.B. ¡Bum! 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 ¡Bum!